¡Suscríbete! Cuando te canse de buscar a otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin rencores Mi entristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sin ser Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sin ser Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Los cuatro de a caballo Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me canso de decirte que te quiero Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sin ser Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Ahí sale muchachos, ánimo Adiós